Aquí está el torneo de Costabol Está jugando un equipo De sexto A contra sexto El equipo de Cemex Contra Telcel En el otro lado de la cancha Están jugando dos equipos de tercer año Tercero A contra tercero B El equipo de Gruma Contra el equipo de La Concha Punto, 1-0, díganle al árbitro ¡Apuntadora! Eso Y en la cancha Dividida en dos canchas Juegan dos niños ¡Juego! ¡Vámonos! Las dos canchas al mismo tiempo Jugando Y aquí están los niños jugando Y de este lado Está la zona VIP Puros profes aquí Viendo el partido y cotorreando Y también chateando Y un profe Un semiprofe Los voy a subir al Facebook Y al YouTube ¡Venga, venga, venga! ¡Cómo vamos! ¡20 segundos de juego! ¡Vamos! 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 ¡Punto! ¡Primer tiempo! ¡Tomamos agua! ¡Primer tiempo!